Tres empleados del Ayuntamiento del Área de Imagen Urbana y Servicios Públicos resultaron intoxicados la mañana del martes mientras realizaban labores de recolección de basura. Filiberto Martínez López, Lamberto Sánchez Rosa y Manuel Flores Molina son los trabajadores que fueron atendidos en el área de urgencia del Hospital San José y que ya se encuentran estables, destacó el alcalde Faustino Félix Chávez, que los visitó y platicó con ellos en la clínica. El percance sucedió cuando los empleados levantaron de la vía pública un contenedor de basura ubicado en la Colonia Libertad y al ser compactado por la unidad recolectora emitió una sustancia tóxica hasta el momento de esta edición no identificada y que fue inhalada por ellos, informó el secretario de Imagen Urbana Marcelo Calderón y Obregón. Tuvieron problemas de mareos, náuseas que les impidió seguir trabajando y ya estuvimos con los doctores también donde nos platicaban que están fuera de peligro, que están estables, que están básicamente en observación. Es importante recalcar que el problema se dio en el camión recolector. Al momento de compactar este producto fue cuando ahí adentro del camión fue donde se llevó a cabo, donde estalló la botellita y donde se esparramó y por los olores, por la inhalación y estos problemas decidieron llevarlo a un lugar especial, alejado de los ciudadanos para examinarlo, el Departamento de Bomberos y Protección Civil. De acuerdo con el doctor Jorge Molina, coordinador médico del hospital, los tres afectados se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, como medida precautoria estará en observación médica personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Cajeme se abocaron a la zona donde ocurrió el incidente, con el propósito de detectar si existe otro contenedor con la misma sustancia, además de que el cargo recolector de basura fue vaciado y analizado por personal de bomberos. Por su parte, el secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos Marcelo Calderón y Obregón hizo un llamado a la ciudadanía para que hagan un buen uso del manejo de la basura y no tienen residuos que pudieran perjudicar a los trabajadores. Con imágenes de edición de Emanuel Bracamontes, para las noticias informó Fernando Navarro.